Debiste apuntar a la cabeza ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿A dónde fue? ¿Qué fue? ¡Arriba, general! ¡Arriba! Este no es lugar para morir Yo soy Groot ¡Groot! ¡No! 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 ¡Groot! ¡No! ¡Sam! Algo muy raro está pasando ¡Will! Tranquilo, Will ¿Qué ha pasado? Señor Stark No me siento bien ¿Por qué te lo pasaste? ¿Estás bien? No sé qué está pasando Tranquilo, ¿qué está? No me siento bien ¡No! ¡No me siento bien ¡No me siento bien! ¡No me siento bien! Lo siento ¡Ah! ¡Por mi no! ¿Qué es esto? No es cierto. 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 No es cierto.